a la torre emily llovió porque te bañaste hola amigas bienvenidos a un nuevo video hoy andamos aquí ya de vagas o sea no de vagas no sé lo que venimos aquí a la tienda porque silencio venimos aquí a la tienda porque la mamá no tiene un proyecto para la escuela nunca o sea como una maqueta pues aquí le hice un proyecto nunca en su vida le habían dejado un proyecto así que hoy andamos emocionadas porque pues pues tiene que hacerlo y veremos aquí a buscarlas vamos a entrar a la tienda a ver si haremos las cosas hola a todos de qué va a ser tu proyecto de coyote es casi lo mismo de mi escuela porque son como tiene que hacer una una maqueta de un coyote de su hábitat y todo eso justo eso debe estar hasta atrás vamos a buscar a ver dónde aquí aquí vive como en mira pero tiene que ser así como árboles secos árboles secos troncos si acaso éstas mira chicos miren este bonito ay pero no me iba a ir en el colombio el zorro el coyote mira el estante a ver no esto es un coyote todo el día los miro ah pues llévate este esto dónde están los osos nos llevamos el coyote los osos los lobos no pero te esquivaron eso que no 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 te digo que los osos vamos a y a buscar que podemos llevarnos que casi no hay cosas vamos a ya eso está chilo porque algunos viven en el sabes que podemos hacer como un caminito así como de un río de plastilina plastilina ponemos piedritas alrededor mira esto es lo que comen esto ardillas y conejos mira estos arbolitos dos dólares no están bonitos son como arbolitos así secos llévate estos amigas también venimos aquí al walmart porque vengo en busca de unos palos para piñatas bueno por un palo nomás porque ya tengo uno en la casa ayúdame que me voy a volar pero me falta me falta otro porque hice dos piñatas y pues cada piñata tengo que entregarlo con su palo ayúdame hola amigas pues ya es otro día yo ando todavía con la misma ropa porque ayer me la puse así en la noche para salir a comprar las cosas y me la ya después me la quité porque me puse ropa para dormir así que estaba limpia eh por si me ven con la misma ropa pero ahorita voy terminando de hacer comida miren hice un pollito con rajas y crema y elote y también estuve haciendo un arrocito blanco miren que rico pero ahorita queremos pero les digo ahorita queremos ponernos a hacer el proyecto de madeline tengo cochinada en la casa pero pues mañana la madeline tiene una cita en el dentista creo que le van a extraer una muela entonces mañana no sé si voy a poder hacerlo o que tantos ánimos traiga para hacerlo así que es una urgencia hacerlo ahorita o sea es prioridad hacerlo ahorita nos vamos a poner vamos a ver que nos inventamos que podemos hacer y pues nos vamos a estar grabando como ya les dijimos tiene que hacer como que el hábitat del su proyecto es del coyote ella le tocó como que exponer del coyote vamos a hacer una maqueta para los que no para los que se confunden o sea yo le digo maqueta pero madeline no sabe que es maqueta y aquí le dice proyecto y todo eso entonces su maqueta de los coyotes tenemos que hacer como que su su hábitat y todo eso y poner el coyote y pues ya ella va a exponer en su clase obviamente y va a decir que comen donde viven y todo eso así que vamos a ayudarle para que haga su proyecto y ahorita ya si lo terminamos se los vamos a estar enseñando y 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 listo amigas así fue como nos estuvo quedando hicimos nuestro mayor esfuerzo porque pues ya fue de volar en la tablasera no salió tan bien pero pues definitivamente y y y y y y y atau y many we we from we Una sopita ahorita y ya Ya está comiendo de él Le hice una sopita así de coditos Con papita, zanahoria Porque pues tiene que comer puras cositas blanditas Entonces yo creo que el día de hoy No sé qué más voy a hacer O voy a entregarle unas piñatas Ahorita al rato Pero no sé si me ponga descansado un ratito Ponerme a limpiar ya porque no hemos limpiado Pero yo creo que me voy a recostar un ratito Voy a ponerme a editar este video para subirlo solita Y ya pues al rato Pues limpiar Y esperar a que vengan por las piñatas Miren, tengo aquí un cochinero de los dulces del santo Y todo eso por eso tengo mucho al montonadero Ya quiero hacer las bolsitas a ver si en el siguiente video ya las hago Pero miren Hice dos piñatas de gatitos Esta es una y atrás está la otra Déjenme quitárselas para que la miren Miren ahí está la otra Me había equivocado de color amigas Esta aquí va amarilla, la estaba poniendo blanca Y la blanca, bueno no La blanca pues la iba a poner amarilla Pero esta sí ya la iba a follar, no me faltaba Como que forrar la pura cabeza Ya la había forrado de los lados, de atrás Toda blanca y me equivoqué Porque como se pueden dar cuenta Miren, esa sí tiene como que colita Y esta no tiene cola Entonces sí tenía que corregir eso Pero ya, ya están listas Terminadas, ya no me voy a esperar a que vengan al rato por ahí Entonces amigos yo creo que hasta aquí les va a quedar este video Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Ya saben que me pueden apoyar dejando su like si les gustó el video Dejando su comentario aquí abajo Y suscribiéndose si no se han suscrito Y pues ya saben que nos vemos pronto con otro nuevo video Adiós